¡Fuera, hombre! ¡Fuera! Esto no es así. Si es que no estamos atentos, hombre. Y este que ni canta ni es, ni que fuera un maniquí. ¡Fuera! Mi colega no lo vaya a hacer, que sería una masacre del cagarse, copón. Él llame de ello. Tú. Este tuyo acompaña con él también, hombre. Vale. ¡Fuera! Mi colega no se va a que me vi yo con él. Ya, lárgalo. Pa' luego, picha. Pa' este yo también. ¿Cómo es eso? Venga. Pa' que va, figura. Dios, me pasa. Oye, yo no veo a Pepe. ¿Dónde estará Pepe? Yo creo que Pepe ya está al caer. Venga, venga, vamos a hacerlo otra vez, hombre. Venga, vamos a hacerlo otra vez. ¡Venga! ¡Venga! Guillo, tú eres penoso con la caja, ¿eh? ¿Tú también vais a la calle? ¿Yo cómo voy a ir a la calle? Si yo soy el caja del cuarteto. ¿Tú qué te vas con el chulo, Guillo? Sí. ¿Eh? ¿Eh? Parece que tú que eres muy feo. Guillo, yo soy muy feo, hombre también. ¡Vamos a salir estos cuartos, no salgo! Me voy. Y de tal manera me vais a ser. ¿Para qué vamos a ser? Dios. Vamos a ser una chiritota de cuatro tíos. Y que le den por saco a los demás. Un chiriteto me parece una edad mirable. Sí, pero déjalo del saco, Misha, que le parece a los miserables. Bueno, ¿y de qué nos vamos a disfrazar? Del tipo de la chiritota. ¿Para qué lo vamos a malgastar? Eso, eso, de loco mía, qué pelotazo vamos a dar. Con nosotros nos vamos ahí a disfrazar. ¡Bienvenido, hombre! ¡Bienvenido, hombre! Meditaré el chiquetón para cantar la presentación. Espera. Esperó. Espera. Espera. Y aunque no semos doce. Y solo somos cuatro notas. Aquí está... ...cuarto y mitad de Chirigota. ¡Gracias! ¡Gol! 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 ¡Listo, catalán! ¡Vámonos! ¡Gol! ¡La parodia vamos a comenzar hablando del carnaval! ¡Y a eso lo ponemos en esta silla! ¡Y retrocedamos! ¡Años atrás! ¡Ah! ¡La máquina está compuesta por unos fotones, unas luces! ¿Unos fotones? ¡Una palanca, unos fotones, unas luces! ¿Unos botones y unos botones? ¡Y una palanca, unos botones de luces! ¿Y según le demos a los botones? ¡Una la palanca, los botones de luces! ¿Botones de luces? ¡Que no! ¡Botones de luces! ¡Le mandaremos a distintas finales! ¡O a distintos actos realizados en carnavales! ¡Venga! ¿A quién vamos a mandar a otro carnaval? ¡A este irá! ¡Eh! ¡Que hace, que hace! ¡Eh! 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 ¡Vamos a echar la suerte! ¡Venga! ¡Vamos a echar la suerte a ver! ¡Vamos a ver! ¡Cara o cara! ¡Escóate que piense yo a ver! ¡Cara! ¡No, no, no, no! ¡Cara, cara! ¡No me caso! ¡Cara, cara! ¡Te tocó! ¡Eres el bastardo! ¡Y el duro! ¡Este tan grande como es! ¡Está trucao! ¡No me está trucao, picha! ¡Y tiene cara por los dos lados! ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Siéntete ya! ¡Y enfermera! ¡Colócale eso ya! ¡Ay! ¡Que me vinya! ¡Venvideíto, Billy! ¡No hables así! ¡Que te parezcan las niñas pijas de la parodia del libro! ¡Bueno, hombre! ¡No se vaya a equivocar! ¡Que esto es la silla del carnaval! ¡No la máquina de la verdad! ¿La máquina? ¡De la verdad! ¡La máquina! ¡De la verdad! ¡De la verdad! ¡De la verdad! ¡La máquina! ¡De la verdad! ¡La máquina! ¡La máquina de la verdad, pichas! ¡Pero no me contestes todavía, por favor! ¡Después de la publicidad! ¡Manzanilla a la verdad! ¡Na! ¡Na ha pasado nada! ¿Estás preparado? Me parece a mí que ahí... ¡Pues vamos allá! ¡Que comienza la silla del carnaval! ¡Enfermera! ¡Enciende los botones! ¡Espérate, cojones! ¡No! ¡No digas cojones! ¡No sea más, pibes! ¡Que se los creas de jurado! ¿No ve que somos, juveniles? ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Retrocedamos a este tío! ¡Años atrás! ¡Que es un mundo alegre! ¡Vamos! 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 ¡Que veo un humo negro! ¡Que por todos lados se menea! ¡Pofío que es una agrupación del se menea! ¡Veo Paco Arma! ¡A Cañemaje! ¡Al tío de la tiza! ¡Y al fletilla! ¡Hola, Ramón! ¡Tú lo que estás viendo, piche mía! Los capítulos del uno al diez del libro del caón! ¡Del libro! ¡Del caón! ¡Del libro! ¡Del caón! ¡Del libro! ¡Del caón! ¡Del libro del caón! ¡Otra vez va a empezar! ¡Vamos! ¡Va este año! ¡A año que viene el Falle va a tener más clases! ¡Sí! Veo el cuarteto de la boda del siglo. ¿Ve a Arpeña con su gracia? Arpeña no. ¿Por qué? Porque me lo está datando el masa. Cuidado, cuidado. ¿Qué hace levantando la pata? Que yo, que un poquito más y piso el mazapapa. Fermera, dale al botón blanco, caralata. ¿Qué hace con las patas? ¿Todavía está liado con el mazapapa? ¿Qué va, qué va, bichero? Es que ahora estoy en la cabalgata, bailando con las mulatas. Veo a los borrachios. ¿Qué están cantando? Eso es el alcaldio González que está entremando. ¡Oye, qué pena! ¡Oye, qué pena! ¡Que estás llorando! ¿Qué te pasa? ¿Quién se te ha muerto? Nadie. Es que estoy viendo a la comparsa del puerto. Ahora estoy viendo al futuro contra harto de Antonio Martín. ¿Y qué va a ser? Todos los cajillos. Ese tiene que ser el Ihorcaraco, por lo menos. ¡Puedo pichar, mudo, de placer polillero! Fermera, me han dado una fiesta típica del carnaval. ¡Cállate! Ahora estoy en la erizada. ¡Mira el alcaldio! ¡Que se ha pinchado! ¿Y yo qué? ¡El alcaldio! ¡Dale los erizos, pelado! ¿Erizo? ¡Pelao! ¿Erizo? ¡Pelao! ¿Erizo? ¡Pelao! ¿Erizo? ¡Erizo, pelado! ¡Qué mal huele! ¡Qué mal huele! ¡Hay un santo entre tus tíos! ¡Sí, se han pedido! ¡Pelao, hombre, que no! ¡Que es que aquí huele muy más! ¿Pero cómo huele muy más si mumás está en butacas? ¡Que huele más en el falla! ¡Qué cosa más rara! ¡Eso es que se ha cagado la burra de Aguaclar! ¡Verde! ¡Rojo! ¡Blanco! ¡Amarillo! ¡Rosa! ¿Qué está viendo las momias? ¡Momias! ¡Momias! ¡Lo que estoy viendo el anuncio de las compras a un sony! ¿Ahora dónde está? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahora estoy afuera del falla! ¡Dio! ¡Oye! ¡Que veo a unas niñas que tienen una jarta deprisa! ¡Esas son las niñas tres buenas! ¡Que uno y yo de puta les quieren dar una paliza! ¡Veo! ¡Veo! ¡A una comparsa codificada! ¡Sí! ¡El canal Pluáñez de Arcándola! ¡Eh, hombre! ¡Que ahí! ¡Que la veo codificada! ¡Nada más que le estoy viendo las orejas! ¡Tú lo que estás viendo es la comparsa entre reas! ¡Veo a un austronomite ecuadurto! ¿Qué es lo que es, hombre? ¡Yo qué sé lo que es! ¡Pero bien mirad en el diccionario de! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Es un paralel biprodiscontino con una embrenosimitar doble que escodea su matriz transversal delimitado posteriormente y con una anterioridad por una singular superficie colponaria de un tetrahedro regulo-inregular que pasa con efecto entre las piernas de las nifas que remata a los frágueres que ha deseado por lluvias tacos. Y ese beazo de mamón que está otra vez sentado en la misma buta que el otro día y no me digas tú que no, no me digas que no porque es verdad con la cara, con el penalti y un buco imperfecto con la cara ve de un disco de mongolos cobá y que no se me olvide la cabeza de los chocopitecos adultos que todavía no sé lo que es y siempre hay una Coca-Cola. Oye, ahora lo veo todo con un montón de aguillas y no distingo lo que hay. ¡Cambia de botón pizza que ha conectado para el canarcais! ¡Aja! ¡Los! ¡Jaldo,要! ¡¡Esto que es! ¡Que yo toque! ¡Son explosiones, la máquina, la máquina! ¡Son explosiones! ¡Esto parece la comparsa de Joaquín Quiñones! ¡Ya salve! ¿¡Por dios! ¡Por destroz! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ahhh! 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 ¿A quiénes? ¡Ahhh! ¿A usted? ¡Bertín! ¡Bertín! ¡Vocinón! Ay, Bertín de mis entrañas, no te bañes más en bola en la playa de Miami con tu novia Mariola. Son cosas muy peligrosas las de esa playa leana. Tienes que tener cuidado con los bocados de los tiburones porque como te descuiden pueden cortarte las vacaciones. No llevo el compás con estos palotas mierdas. ¡Eh, eh, eh! ¡No! ¡A la vera! ¡La siriota! ¡Jay! ¡Esto sí que son dos palos y no lo que lleva el peña! ¡Qué batinazo cuple! ¡Qué batinazo cuple! ¡Vamos! ¡Acordeón! ¡Qué batinazo cuple! ¡Este cabra le cantamos! ¡Tiene un poquito de inglés y otro poco americano! ¡Cuáseo, hace brifo, titan-gou! ¡Forever se encima, no! ¡Ay, parlebu tú, my friend! ¡No somos nosotros chulos! ¡Y al que no lo hayan entendido, pues que se vaya a tomar por culo! ¡Eh! No llevo el compás con estos palos tan mierda. No, que no, que no, que no. Ustedes me estáis cansados, si me vais a la calle también. Ahora verás. Estos sí que son los palos y los los que llevan reina. Bien, no hay übrido... ¡Tipo, tipo, tipo, vequé! ¡Boti, boti! ¡Gámonos! ¡Ahí! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Bien! ¡Corre el diez! ¡Bien! ¡Y con el once! ¡En el centro! ¡Ponó, picha, ponó! ¡Lo está ahí! ¡Bien! ¡Y ligoye! ¡Vamos! ¡Arregla la megafonía! ¡Y arregla el cadis, picha! ¡Que está en segunda! ¡No va a estar en segunda! ¡Si estaba jugando al tres, Naya! ¡Y como siga perdiendo, va a dar a segunda vez! ¡Ahí! ¡O jugará a terma! ¡Dervi con el cadis C! ¡Los fichajes! ¡Los fichajes no han cojado! ¡Y Peña! ¿No le gusta el árbol de Peña? ¿Qué más? ¡No marca ni fuera ni en casa! ¡El Peña lo que quiere es que le fiche en armaza! ¡Y nosotros, Arcadi, lo comparamos con una niña de quince años en la época de invierno! ¡Porque no tiene media! ¡Ni delantera! ¡Y porque dentro, verás! ¡Lo va a betonero! ¡Ay de mi asma! ¡Ay de mi asma! ¡Hagan de la roja! ¡Cuánto! ¡Shh! ¡Quisiera ser! ¡Bendina! Yo llegaré, yo llegaré con mi cojonea Rocío Y nosotras llegaremos con el Chacho Tocaseo Esta sí importa, que es una novicia, que es sensacional Que nos hemos enterado quién es la diosa del carnaval Que viene la diosa, que viene la diosa, que viene la diosa La diosa es la Uchi, la diosa es la Uchi La diosa es la Uchi, la diosa es la Uchi La diosa es la Uchi Mamá, yo quiero ser limpa Le dice a la madre Papá, yo quiero ser limpa, aunque a ti te duela Lo tengo que comentarlo, antes es con tu abuela Abuela, quiero ser limpa y tirar serpentinas La diosa es la tonta, se lo dice a la madrina Madrina, quiero ser limpa como gaditana Lo tengo que comentarlo, antes es con tu hermana Hermana, hermana, quiero ser limpa Que familia más coñazo Pero no puede ser limpa, porque ya se le ha agotado el plazo Ami Ami Éramos un coro como un leopardo Pero a todos bajos le entró catarro Después decidimos formar una comparsa Pero para eso había muchas gracias Así que formamos una xilicota Y solo venían estos cuatro notas Aire ¡Aire! 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 Un paréntesis ¡Quiz! ¡Quiz! Para comprarme al tipo 10 mil pesetillas Porque me parezco a la carne en Sevilla Vendí porborones y una papeleta Y lo que rifaba, una bicicleta Después compra el combo y compra la caja Compra abanico y compra guitarra ¡Aire! ¡Más aire! ¡Más aire! ¡Pollame y más aire! ¡Un paréntesis! ¡Quiz! ¡Quiz! Ensayándome tiro seis meses Y viendo a mi novia solo un par de veces Porque ensayamos a partir de las 8 Y dice mi novia ¡Estoy del cuarteto hasta el chucha! ¡Aire! 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 ¡Mi horócopo me dice que soy Aire! ¡Y es tuyo cáncer! ¡Y es tuyo cáncer! ¡Y es tuyo cáncer! ¡Aire! ¡Arriba! 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 ¡Raginero! ¡Mira lo que ha hecho! La graciosa la rita Mira lo que ha hecho! La graciosa la rita Lo comida, loco vos ¡Se lo comia todo el pepón! Lo comida, loco vos Se lo comia todo el pepón Lo goego Tengo la acetona, piedra en el riñón, azúcar en la sangre y el colegio. La tensión me sube y baja un montón, no teniendo sueño estoy suficiente. Mi tía, mi madre, la casa Arqueno baila. Tengo la acetona, piedra en el riñón, azúcar en la sangre y el colegio. La tensión me sube y baja un montón, no teniendo sueño estoy suficiente. La tensión me sube y baja un montón, no teniendo sueño estoy suficiente. La tensión me sube y baja un montón. La tensión me sube y baja un montón. La tensión me sube y baja un montón. La tensión me sube y baja un montón.